Pensá en lo que quieres lograr y haz todo lo posible para que sea parte de tu historia. Mi nombre es Marco Acuña, tengo 37 años, peso 85.8 kilogramos y mi peso recomendado es 71.6 kilogramos. En esta serie de videos mostraré el paso a paso para llegar a alcanzar mi peso ideal. Hola, este soy yo cuando tenía un año. En la escuela era así. Cuando salí del cole estaba delgado, muy delgado. Luego vino la U, el trabajo y el tiempo para el ejercicio cada vez fue menos. Y así fui cambiando mis hábitos alimenticios. Dejé de hacer el ejercicio que hacía antes. Ahora paso muchas horas del día y de la noche frente a la computadora trabajando. Tengo 37 años, peso 85.8 kilogramos y una de mis estrategias para mantenerme en un rango normal de peso era no comprarme ropa de tallas mayores a L. Luego descubrí que la LG era un poquito más grande. Pero llevo mucho tiempo de no comprarme ropa más pequeña. Y apenas me queda esta y sigo extrañando mi ropa de talla M. No sé si a alguien más le pasa esto, pero esta es mi ropa que uso con 85 kilogramos. Es talla LG, I34 o 36. Y esta es la ropa talla M, I32. Que está en una esquina del clóset esperándome. Esto de cambiar físicamente no es solo de ponerse la ropa porque la verdad eso es lo que menos importa. Es un tema de salud. De dejar de sentir que a uno le cuesta hacer algunas cosas. Porque si uno lo piensa bien, poco a poco cambia la actitud ante las cosas. Uno no quiere moverse más de la cuenta. Y hasta cuando uno se amarra en los zapatos se siente incómodo. Así que solo hay dos caminos. Quedarme en esa zona de confort o asumir mi propio reto y hacer lo posible por lo grande. Esto puede ser que lo haga solo una vez en mi vida. Por eso si lo logro, me tatuaré este ícono. Para recordar esta experiencia por siempre. Bajar 14 kilos y llegar a mi peso ideal. Voy camino de la nutricionista. Entonces más o menos para que nos demos una idea. Un kilo 600 en cada brazo son tres pelotitas de estas. Eso está acomodado dentro del cuerpo. Ok, eso se va a ir acomodando. Es un poco impactante. No, 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 no. ¡Gracias! Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias!